Las autoridades policiales de Cali llevaron a cabo la captura de alias Monochinga, un hombre de 35 años en el barrio Petecuy al oriente de la ciudad de Cali, cabecilla de la estructura delincuencial El Hueco, dedicada a los hurtos, homicidios y actividades de microtráfico. El coronel Juan Carlos León habló del prontuario delincuencial de este sujeto. Tiene anotaciones por amenazas, por concierto para delinquir, hurto calificado y porte ilegal de armas. Tiene una entrada ya a la cárcel por delito de homicidio y la orden de captura se da directamente por homicidio agravado y fabricación y porte de armas de fuego. El infractor está implicado en un hecho de homicidio que se presentó el pasado 15 de febrero en el sector del Jarillón, donde un hombre perdió la vida por heridas de arma de fuego. Este sujeto presenta antecedentes judiciales desde el 2006. Tenemos que un hecho que cometió, lo cometió el 15 de febrero de este año en el sector del Jarillón, allí pues gracias a la labor investigativa que se asume desde ese día, logramos casi en 20 días lograr la captura de este sujeto, su orden de captura, gracias a todo este prontuario y toda esa parte investigativa que teníamos ya adelantada sobre este sujeto. Según el balance que entregó la policía de Cali, hasta el momento han sido capturadas 1.344 personas, 78 por homicidios y 288 por hurto. Por ende, estarán intensificando los dispositivos de seguridad en toda la capital vallecaucana.